La Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana se niega a multar a Pablo Motos y a la clínica de Alicante de la que promocionaba en sus redes sociales un tratamiento pseudo-milagroso de regeneración celular con unos supuestos beneficios contra el envejecimiento y el estrés sin ninguna base científica. La Autoridad Sanitaria Valenciana ha dado respuesta a la denuncia de Facua y lo ha hecho indicando que la denominada terapia avanzada de regeneración celular no se realiza dentro del recinto donde se ubica el centro Shaw Wellness Clinic y que se ha eliminado la publicidad con relación a dicha terapia como producto sanitario. Así que han decidido cerrar y archivar nuestra denuncia argumentando que la empresa se ha comprometido a empezar a cumplir la ley. Las irregularidades cometidas hasta ahora se las perdonan. Alucinante. Parece ciencia ficción. La sensación es súper placentera, decía Pablo Motos en el vídeo que lanzó desde su Instagram el pasado 27 de marzo para promocionar este timo. Un anuncio emitido en una cuenta con más de 2 millones de seguidores que la autoridad competente ha decidido dejar impune. Pues sí, la sensación de que te salga gratis saltarte la ley debe ser súper placentera, Pablo. En el vídeo la doctora Ana Baeza aseguraba que el método publicitado servía para luchar contra el envejecimiento y el estrés crónico. Entre las chorradas que soltaba aseguraba que la máquina milagrosa convierte el aire de la habitación en plasma atmosférico frío. Es realmente impresentable que quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley y actuar ante los engaños a los consumidores con productos y tratamientos pseudo milagrosos opte por perdonar sanciones a quienes incurren en graves irregularidades. Con casos como este habría que preguntarse a qué intereses sirven realmente desde la Administración Sanitaria de la Comunidad Valenciana.